MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS CAUTELARES Hoy en nuestro recorrido informativo, dos uniformados heridos al ser atacados con arma de fuego en Guapotá y se incrementan casos de conjuntivitis en Santander. En los deportes, los clubes S4DAC y Real San Gil conquistaron seis de los nueve títulos en disputa en el segundo terneo infantil y juvenil de fútbol que terminó el pasado domingo 26 de noviembre. La organización del evento estuvo a cargo del Instituto Municipal de Deportes. Y en Cultura y Entretenimiento les contaremos dos acontecimientos importantes culturales en el Valle de San José. MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS CAUTELARES